Muy bueno, el informe está con nosotros, Aldo Sabino, médico, neurólogo, más de 50 años de profesión, fue jefe de trabajos prácticos, como decía yo, de la cátedra de Neurología de la Universidad de Buenos Aires, tiene mucha experiencia, ya estuvimos hablando varios miembros del programa con él, haciéndoles algunas preguntas. Vamos a hablar en abstracto, ¿no? Obviamente no vamos a hablar del caso de la Presidenta de la Nación, sino de la dolencia, lo que sufre la Presidenta, no en el caso particular. Sí, pero primero, no se hagan tanta mala sangre, son muy jóvenes. Como neurólogo, les tengo que decir que la política es muy importante, pero los veo demasiado tensos. Sí, somos muy apasionados. Apasionados. Eso, sí. Y yo he perdido esa pasión. Ah, está muy bien. Pero no la pasión por la medicina, que es por lo que yo vine a hablar esta noche. Está muy bien, le vamos a preguntar entonces. Y les agradezco muchísimo y les tengo que decir que me siento muy cómodo. Está muy bien. Gracias, Mora. Ahora, gracias por eso. Hablemos en abstracto. A ver, ¿cómo va a ser la operación? ¿Es anestesia total o anestesia parcial? Bueno, la operación supongo que se hace con anestesia total. Y acerca de la operación no tengo muchos conocimientos. Porque no soy neurocirujano, soy neurólogo. Neurólogo. Pero participó, imagínate. Sí, no, no, participé. Fui en 25 años en el quirófano que trabajé con Raúl Matera. He ido cuatro veces cuando discutíamos sobre algún diagnóstico en especial. Pero sé que se hace, que la operación es bastante sencilla. Que se hace una serie de orificios que se llama terfinación. Y estos orificios tienen por objeto poner, es decir, permitir el drenaje de la colección hemática que se encuentra por debajo de la dura madre. Y en contacto íntimo con la membrana más suave, más delicada que está en el cerebro y que es la que contiene los vasos sanguíneos que sangraron. Claro, que sangraron y que supuestamente, ¿qué se trata? ¿De absorberlos? ¿De disolverlos con alguna solución? No, no, no. Directamente se remueve el líquido que a veces es de un aspecto, cuando pasó mucho tiempo, un aspecto tipo color rojo ladrillo. Y se remueve ese exudado y el cerebro inmediatamente recupera ese lugar porque tiene una gran plasticidad. Y eso es lo que tenemos que entender. ¿Puede afectar a una parte del cerebro o está...? No, no, en absoluto. En absoluto. En ese sentido tengo que decirles, hay una cosa que has dicho y que es que en menos de 24 horas cambiaron el diagnóstico. No, no cambiaron el diagnóstico en menos de 24 horas, lo que cambiaron es la conducta. Bien. El diagnóstico fue siempre el mismo, hematoma subdural, que fue en realidad un hallazgo. Fue un hallazgo porque la señora Presidenta entró al Instituto para una evaluación cardiológica y seguramente ha dicho que tenía un dolor de cabeza que no era el habitual. Y dijeron, amámosle por la duda... No, 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 pero seguramente que ese dolor de cabeza gravativo, continuo, posiblemente ha sido así en mi imaginación porque yo no tuve oportunidad de verla. Es lo que llevó inmediatamente a los médicos y con muy buen criterio a hacerle una tomografía computada, simplemente sin contraste. Y ahí aparece una pequeña línea, yo me enteré que tenía, por trascendidos, que tenía 5 milímetros de espesor. Es mucho o poco 5 milímetros. Muy poco. Muy poco. Y se llaman hematomas laminares. Esos hematomas para nosotros constituyen como neurólogos realmente una satisfacción muy grande encontrarlos. ¿Por qué? Y porque en realidad nos enfrentamos con frecuencia con patologías tanto más serias, hablemos de tumorales, aneurismáticas, malformaciones, que cuando encontramos un hematoma, que sabemos que en más del 90 y pico por ciento de los casos se va a resolver sin ninguna secuela, ¿qué más queremos? Tenemos una pequeña alegría de tanto en tanto. Me gusta el optimismo. ¿La operación dura cuánto tiempo, doctor? Yo calculo más o menos unos 45 minutos de piel a piel. Es decir, el paciente entra al quirófano para otras evaluaciones, para la preanestesia, para la anestesia. Pero pienso que la intervención del neurocirujano y con los elementos con que se cuenta ahora, se imagina usted, yo pertenezco a la época en la que no existían las imágenes. Entonces se hacían arteriografías, neumoencefalografías, estudios muy cruentos y no muy precisos. A veces se hacía una craniectomía y se realizaba una descompresión por las dudas. Y en estos momentos se va con una seguridad muy grande porque las imágenes van guiando la mano del cirujano para extraer ese cuerpo extraño y todo vuelve a la normalidad. Un cirujano entonces, mientras se produce la intervención quirúrgica, hay un monitor, digamos, el cirujano está viendo en un monitor en la zona donde está operando. Sí, posiblemente, pero si no tiene el monitor ya tiene las marcas y con las marcas directamente no necesita una gran precisión. ¿Qué consecuencias puede traer, digamos? Bueno, yo creo que ninguna en este caso, pero es más, ¿qué es lo que determinó que esta paciente sea intervenida en este lapso de tiempo? ¿Algún cambio en la tomografía computada, en la resonancia médica? No, el cuadro clínico. Siempre la clínica es soberana en estos casos. Cambió el cuadro clínico y cambió la actitud y la conducta de los médicos. Y el cuadro clínico es la aparición de parestesias, la sensación de hormigueo, que representa algún compromiso en el hemisferio del lado opuesto, con lo que sabemos que es del lado derecho, que es muy bueno. Otra buena noticia. Porque la señora presidenta es diestra, no es zurda, en el sentido biológico. ¿Cómo firman los cheques? Entendimos, entendimos. Ahora, ustedes piensen lo que quieran. Si quieren vencer en la política, también entramos. Pero bueno, ya estoy fuera. Si quiere entrar, está invitado. Bienvenido, acá somos apasionados. Pero les quiero decir entonces, que en realidad, el cuadro clínico y la posibilidad de que tuviese algún problema en el hemisferio derecho, es mucho menor que si fuese en el hemisferio izquierdo. Todos sabemos que en los diestros, en el hemisferio izquierdo, se encuentran centros que son altamente desarrollados, cognitivos, la lectura, la escritura, por supuesto, el lenguaje. Y, es más, si en lugar de ser del lado izquierdo o fuese sido del lado derecho, la lesión, tal vez se hubiera percibido alguna pequeña dificultad en el lenguaje. Que yo me ocupé de mirar durante el reportaje del señor Real y no encontré absolutamente nada. Y ya tenía el hematoma. Es decir, yo creo que se están dando todas las condiciones como para que ella sea, en verdad, muy bien tratada. Y yo me pongo en el lugar, ¿tengo tiempo? Por supuesto. Me pongo en el lugar de los familiares directos, más que nada, de los seres queridos inmediatos. Más allá de toda la gente que la quiere y la ama. Pero me pongo en el lugar de ellos en estos momentos y están viviendo una vigilia, seguramente con una gran ansiedad, con mucha angustia, como nos puede haber pasado a todos en una situación similar. Y yo, a través de esto, si están viendo, quisiera transmitirles que se queden tranquilos. Que seguramente el cirujano y el equipo que la va a operar, en estos momentos está comiendo bien, va a dormir bien. Y están seguros que mañana no van a tener ningún tipo de problema. Doctor, una pregunta. Si el hematoma, al principio querían que se diluyera con el reposo. Si ahora se va a tratar quirúrgicamente. Entonces, ¿el lapso del reposo va a ser menor o la intervención quirúrgica implica también que tenga que descargar el mes? Excelente su pregunta. Sí, no, ahora la recuperación va a ser menor. Porque, en realidad, la necesidad de reposo, pienso yo, que pasados los 4 o 5 días de internación y ya sin ese elemento nóxico que es la presencia del exudado intracranial, directamente las funciones neurológicas se recuperan solas. Sin ningún tipo de rehabilitación. O sea, en 3 o 4 días estaría perfecto. Y si yo soy el médico laboralista de ella, la mando a trabajar en 15 días. Pero no se continúa con ningún tratamiento una vez que vuelve, digamos, a su rutina. ¿No se tiene que continuar con ningún tipo de tratamiento o algo? Mire, en realidad, no. Porque el cerebro no ha sido agredido. Apenas puede existir una pequeña inflamación por desplazamiento, por presión del hematoma. Pero, en realidad, el cerebro no ha sufrido, como en otras circunstancias. Y aún así, perdón, aún así, en casos en los que ha sufrido, hemos utilizado alguna dosis, algún antiinflamatorio, y enseguida pasa. Como una rodilla que se golpea y aparece un exudado. O una colección líquida. ¿Cuáles son las razones por las cuales se forman estos pequeños hematomas? Bueno, los hematomas... El hematoma subdural casi siempre es traumático. Es debido a un golpe. Golpe contra el marco de una puerta, por ejemplo. Exactamente. Y ese es el que más se olvida la gente mayor. Llamemos la adulta mayor a la presidenta. Pero después están los viejitos, que también se golpean, y que con más facilidad llegan a una situación en la que se olvidan del golpe que tuvieron. Y no lo relatan. Y es un hallazgo... ¿Con el auto? Con la puerta del auto. Sí, los marcos de las puertas. Cuando se levantan de golpe y hay una puerta que está... Una ventana que está abierta. Bueno, a eso no se le da importar. Es muy común. Es común. Tremendamente común. Y también es común que pasen inadvertidos. Y también es común que se resuelvan solos. Claro. Pero la medicina, afortunadamente, ha progresado tanto en lo que hace a imágenes que permiten este tipo de diagnósticos. Por lo que refería Daniel recién, entre sus antecedentes, está que trabajó usted con uno de los neurocirujanos más destacados de la historia argentina. No fue mi maestro, porque mi maestro fue Tomás Insausti, que era profesor titular de la cátedra, fue miembro de la Academia de Medicina, y estaba en el famoso Costa Buero, que fue un lugar histórico, porque en el Costa Buero estuvo Ramón Carrillo, después estuvo Raúl Martínez. ¿Dónde viene usted, entonces? Bueno, justamente... No, 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 yo no soy de esa época, ¿eh? No, 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 me refiero por la afiliación política. La afiliación política. Pero, no, pero Matera fue a Carrello para que mate. No, 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 no olvide, yo entré al Costa Buero cuando estaba Germán Hugo Dickman, que era el esposo de la hija de Juan B. Justo, a la que terminé atendiendo yo cuando falleció Insausti. Claro. Era socialista, pero me recibió de muy buena gana. Pero digo, me imagino que trabajando con Matera debe haber tenido usted, seguramente era posible en algún momento, de también tener algún abordaje con alguna figura política. Me refiero a una relación médico-paciente, ¿eh? Mire, si tengo que decirle, no es este el momento, tal vez, no sé si estamos hablando de esto, pero una de las personas que atendí y que me contó todo su problema, mientras el esposo estaba preso en Santa Cruz, fue la señora de Cepernic. Cepernic fue gobernadora de Santa Cruz en el 76. En esa época yo recibí a la señora de Cepernic antes de que la viera Matera y tuve que verla. Pero yo en realidad, sinceramente, no participé en la política porque no tenía vocación para eso.